Bien, amados amigos de América Latina, me encuentro con mi hija Alexandra Paola y Andrea Paola. Vamos a cantar una canción que es una canción de desafíos, de retos. Tiene que ver con la perseverancia. Cuando tú fracasas en algo, no te rindas enseguida. Escucha lo que Alexandra te va a decir, porque la canción se llama Sigue adelante, persevera en Cristo. Hoy tenemos una meta que alcanzar, solo requiere esfuerzo y trabajo, luchar y más luchar. No te rindas ante tu primer fracaso. No te dejes derrotar, no se debe dar marcha atrás. Nunca marcha atrás, sino adelante, adelante, es severa. Alcanza tus metas, no importa cuán difícil parezcas, con la vista fin al futuro. Hoy tenemos una meta que alcanzar, solo requiere esfuerzo y trabajo, luchar y más luchar. No te rindas ante tu primer fracaso. No te rindas ante tu primer fracaso. Nunca marcha atrás, nunca marcha atrás, sino adelante, adelante, es severa. Nunca marcha atrás, sino adelante, adelante, es severa. Con la vista, nunca marcha atrás, nunca marcha atrás, con la vista, con la vista, mira al futuro. Conquista el mundo, conquista el mundo, conquista el cielo, conquista el cielo, conquista los. Es severa, alcanza tus metas, no importa cuán difícil parezcas, con la vista, mira al futuro. Conquista el mundo. Conquista el cielo. Conquístalo. Con la vista fija el futuro. Conquista el mundo. Conquista el cielo. Conquístalo.